¡Más cronies! ¡Más cronies! ¡Más cronies! Estamos a comenzar el partido de Copa de Oro entre All Giants vs. Traviales. ¡Dale All Giants! ¡Más cronies! ¡Más cronies! ¿No se pierdan? Antes de parir. ¿Está malo por el entremedio? ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí está el paso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Se termina el primer tiempo 12 puntos para All Jorgans 0 puntos para Trapiales Está por comenzar el segundo tiempo entre Trapiales vs All Jorgans Y... No se ve... No se ve... No se ve... No se ve... A los muertos que tienen asma La indicación es estrictamente que está con el sabor Ahí es un pedale inalatoria Ya, pero entonces... A los muertos nos vamos A los muertos nos vamos A los muertos nos vamos ¡Vamos! ¡Cacha! ¡La final! ¡All Jorgans! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Cacha por el dragón! ¡Vamos por el hoy así! ¡Vale! 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 Llegué a la gente. Conclusión de Orgeorgian. 19 puntos para el equipo de Orgeorgian. 0 puntos para el equipo de trapiales. 20 puntos para el equipo de Orgeorgian. 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 Levantamos el alquilazo, ¿no? Voy a ir de una. Si vos lo vas a levantar el alquilazo, ¿no? No. Si te sirve... Sí, yo creo que sí. Trae, trae, trae. Para vos, yo creo que no. Ya, porque igual quiero... Que vos no piensas que no te sirve, solo... Por lo menos. Por lo menos. No se toca comprar. No se realiza la conversión. ¿Qué te pasa vos? ¿La vida? No se realiza la conversión. Georgianscu queda con 24 puntos, versus 0 puntos de trapeales. Por ejemplo, este mes no le metí a la jera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!